En estos últimos días, semanas, bueno, ya no solamente meses, sino años, estamos hablando de una fragilidad institucional en general. Situación que en realidad nos pone en riesgos distintos. Y esto no solo es Ayacucho, no solo es el Perú, inclusive se habla de este tema a nivel mundial. Pero particularmente hay determinadas zonas, determinadas regiones, de determinados territorios que tienen mayor incidencia en distintos aspectos. Estas son situaciones que en realidad hay que tener como análisis profundo, para decir qué cosa es lo que pasa, qué hay detrás de cada una de estas cosas. Y ahí podemos decir que en realidad están las normas, pero las normas en muchos de los casos simplemente son anunciadas y no se cumplen. Y a veces se cumplen en la medida de los intereses que podrían manejarse de uno u otro sector. Aquellos que no tienen recursos económicos, entonces para ellos sí vale la ley, pero para quienes no, simplemente no vale, entonces los niveles de influencia se desarrollan a un nivel mucho mayor. ¿Es la delincuencia más poderosa que la sociedad en general? ¿Es la corrupción algo que en realidad es indetenible? ¿Y es un tema únicamente de quienes tienen el gobierno y con una decisión política realmente importante simplemente se podría controlar? Este es un tema que en realidad la tienen que ver todos y es sumamente complejo. Y la complejidad tiene que ver no solamente con que haya distintos liderazgos, no solamente en el gobierno, sino en la sociedad civil en general. Necesariamente tenemos que hacer reflexiones más profundas en ese sentido. Tenemos que llegar a la profundidad de las cosas y encontrar respuestas, porque estos finalmente no son problemas policiales, ni judiciales, ni de represión únicamente, sino son problemas de naturaleza social, de naturaleza política, y por tanto su análisis, su respuesta, tiene que tener un contenido social, un contenido político de profundidad, y que en todos los casos van a generar grandes movilizaciones sociales para poderlas controlar.